Hoy la Palabra de Dios nos trae dos aspectos que quisiera resaltar. La primera lectura, ¿quién creyera? Nos habla ya, ¿saben de qué? Del tapabocas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la primera lectura en una de sus partes. ¿No? Harán entonces lo que yo he hecho. No se taparán la boca ni comerán el pan del duelo. O sea que ya en el Antiguo Testamento, pues seguramente no se trataba de este mismo pequeño paño que se coloca. Pero sí, algo parecido se colocaba. Es decir, taparse la boca. Pero dice, luego destapa la boca y habla. Tú tienes tapada la boca cuando no hablas a Dios. Cuando no oras. Cuando no tienes la confianza de hablarle a Dios. Por eso el profeta pone esa comparación muy bonita. Taparse la boca. Abrirse la boca. Quitarse el tapabocas para poder hablar más libremente. Esto es un signo entonces, ¿verdad? ¿Quién creyera entonces que el tapabocas tiene ya una aplicación bíblica? Una aplicación muy bonita en este aspecto. Pero luego viene el Evangelio que nos va a iluminar. Dice San Mateo en el capítulo 19. Se acercó uno a Jesús y le preguntó. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó. ¿Por qué me preguntas qué es lo bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuál es? Jesús le contestó. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Llama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo. Todo eso lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó. Si quieres llegar hasta el final, anda, vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste. Porque era muy apegado a la riqueza. Palabra del Señor. Abre entonces tu boca y háblale al Señor. Señor, como este joven. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? En este momento en que estoy, dime, ¿qué tengo que hacer? Como este joven, yo he cumplido algunos de tus mandamientos, ¿sí? Mira, estoy casado, aquí estoy con mi familia. Mira, estoy trabajando, estoy haciendo lo mejor posible. Trato de amar al prójimo, de perdonar. Trato como de ser bueno. Pero, ¿qué más me falta? ¿Y qué te dice el Señor? Te dice lo mismo que le dijo a aquel joven. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. El Señor te lo pide todo, porque Él es todo. El Señor te pide entonces que renuncies a tu mal genio, que renuncies a todas aquellas cosas que te atan. Que sepas compartir tu tiempo y aún lo que tienes con los demás en esta época de pandemia. Comparte con aquellos que están solos, con aquellos que no pueden salir, con aquellos que no tienen que comer. Anda, vende lo que tienes y luego sígueme. Me acuerda esto de una chica que yo conozco, que cuando leyó este evangelio, ¿saben lo que hizo? Bueno, ella es una cantante, en algunos templos canta, tiene su guitarra. ¿Y qué hizo ella? Lo único que tenía, estaba estudiando, fue y vendió su guitarra. Poniendo en claro este evangelio. Vende lo que tienes, fue y vendió su guitarra. Y ese producido fue y lo llevó a unos pobres. Quedó prácticamente sin nada. Pero ¿sabes qué pasó? Alguien que supo esa acción, se vio realmente tan supremamente cuestionado. Y miró con tanto amor a esa chica tan generosa, que mandó traer una hermosa guitarra de España. Y un día cualquiera se la regaló y le dijo, mira, tu generosidad da el ciento por uno. Esta guitarra es para ti. En este momento, ella, que dio lo que tenía, tiene más de lo que tenía. Tiene una guitarra mucho más afinada, mucho más fina, mucho más bella. Y por lo tanto, su voz y el encanto de su música reluce mucho más. Por lo tanto, no nos cansemos de dar, no nos cansemos de salir de nosotros mismos. De entregar nuestro tiempo, de entregar nuestros dones, de compartir lo que tenemos. Nos está matando el acumular tanto. Nos está matando todo ese dinero guardado, mientras alrededor miles de millones mueren de hambre. Esto a un nivel general. Nos está matando el que tantas empresas y movimientos del mundo atesoran y atesoran. Y gastan solo entre ellos. Y se pagan inmensas fortunas, mientras alrededor la gente muera de hambre. Señor, ¿qué me falta? Y el Señor me lo dice. Hijo, hija, da todo lo que tienes. Comparte tu vida. No te canses de servir. No te canses de amar. No te canses de dar lo poco o lo mucho que tienes. Que ese es el camino auténtico del cielo y de la felicidad. Que el Señor hoy te haga generoso. Le abres al Señor y como este joven del Evangelio, no vayas a voltear la cara cuando el Señor te pida tu generosidad. Sino que lo des todo, porque dándolo todo, lo consigues todo. Consigues al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde este día. Amén. Amén.